Música Mi casa es de madera, tengo la pared de mala, piso de tierra, cuando llueve se moja, vivo sola. De madera, de zinc, a duras penas que mi mamá pudo conseguir eso, ya después que en el 2012, no me acuerdo el nombre del ciclón, se llevó más de la mitad del techo, entonces como era tiempo de avieso, se fue deteriorando la madera, más los bichos se fue comiendo, entonces la casa estaba completa, pero al haber tanto deterioro tuvimos que desbaratarla y hacerla así. Piso de tierra, pared de tabla, techo de fibra, mucho. Por la pared entra el agua y no se nos hace fango ni nada, pero está criticada la situación. Bueno, ahí pasa una comisión de la delegada y eso, y hace algún tiempo pasaron diciendo que un atocamiento de unos cementos por los CDR a las casas que tenían piso de tierra, pero bueno, hasta ahora nada. Mi mamá ha solicitado, hasta el año pasado era la cuarta vez que solicitaba subsidio, no se lo han aprobado nunca. Por aquí han pasado la gente de CDR, pero ya no, todo se ha quedado así. No, no, todavía nadie aquí ha venido. Mi mamá trabaja, yo soy estudiante, yo estoy, estaba ahí, estaba haciendo el segundo año, lo que pasa que sale embarazada, el segundo año de contabilidad y finanzas en la universidad, la licenciatura. Mi hermano es cuenta propista, pero la situación está, y uno no se puede decir, no, voy a comprarme 10 bolsas de cemento, 5 bolsas de cemento este mes, ¿por qué? ¿Con qué se come? Y ahora la situación está, y uno no se puede decir, no, voy a comprarme 10 bolsas de cemento este mes, ¿por qué? Y ahora la situación está, y yo creo que no, voy a comprarme 10 bolsas de cemento, pero voy a comprarme 10 bolsas de cemento, 10 bolsas de cemento.